Poque, poquetito, un adiós, poquetito Hola, qué chido, mira, nos vamos a tomar una foto en croma Revolucionario, esto podría ser, ¿no? Mira A ver El tren No se ven muy reales, ¿sabes qué te digo? Parece que los modelos sí como que está llorando Estamos poniendo Al monumento de la revolución Ahí va la Poque ¿Salsificaste bien los boletos o no? Espero que sí, está por comprobarse Son muy divertidos, me caen muy bien Adelante Tenemos que llegar acá Nosotros vamos allá arriba, mira Y nos ponemos los circulitos negros O sea, tú para allá, castigado de esquina Bienvenidos al elevador panorámico La vista recomendada es piedra La plaza que ahorita ustedes van a ver Sobre la cual se encuentra monumento Recibe el nombre de Plaza de la República Se rescató en el año del 2010 Para el festejo del centenario de la revolución mexicana Si caminan derecho por esa avenida Estarían llegando a la torre latino Palacio de Bellazates o alzocano La piedra que ahorita ya nos cubre Recibe por nombre Chiluca Que significa piedra caliente Tiene aquí 90 años de antigüedad Por lo que está en conservación Ahí va a haber una línea que dice Prohibido pasar Entonces ya tendrían que regresar nuevamente ¿Vale? Porque tengo las piernas tiritonas Puedo pegar bien acá Sí, sí, puede Hasta luego No siento, pero tengo que tocar Le quiero que toquen el palandale Que te caigas ¿Qué tal la subida de los rarrones? Es como un cosquillo en las piernas Eso es lo que viene a ver con vértigo Mira, mira dónde estamos En la cúpula En el cielo Despacito Vas muy bien Ni creas que yo no me voy a agarrar Yo también me voy a agarrar Estas escaleras están bien chidas Mira, pon que Allá abajo hay un desfile de carros Los que vimos abajo, ¿no? Los carros antiguos Se van haciendo como más angostas Las escaleras, ¿no? ¡Órale, pon! Esa cúpula es la que se ve Desde afuera Bueno, aquí pones una moneda Y tiene tu telescopio Mira, acá uno pensaría que el camino se acaba Pero no Aquí va a ser por ahí No, te verás Gorditos Tanto para mexicanos como para turistas El monumento a la revolución en México Es un punto de referencia De encuentro y de historia Desde su mirador a 52 metros de altura Se puede obtener una panorámica de 360 grados de la ciudad de México Lo que lo convierte en una joya arquitectónica en el corazón de la ciudad Pero, en sus inicios ese proyecto era aún más ambicioso Y planeaba competir con el Capitolio en Estados Unidos Las cuatro esculturas ubicadas sobre las pechinas de la cúpula representan La independencia Las leyes de reforma Las leyes agrarias Y las leyes obreras Dicen que aquí, si se te cae algo No hay cómo recuperar Vamos a subir a 62 Wow Estas son las retenciones Tu visita Es bajo tu propio riesgo Ay, Dios mío Aunque va subiendo como si nada Ay, Dios mío Que está increíble Dice que está increíble Pero a mí ya me hormiguean las piernas del vértigo No sé si se alcanza a apreciar como la forma La curvatura Claro, miras, aquí está la curva de la cúpula Ay, Dios mío Menos mal que todavía no se ve hacia afuera Madre santa Ahí nos está pisando unos salones Sí Preferiría que suba Se imaginan llegar a temelar Y uno de aquí adentro Ay, Dios mío Y así va Creo que me estoy volviendo más creyente que nunca Órale Un arcoíris Mi sueño camina Ándale, vete pegadito así Tranquilo, amor Mira al frente, no mires abajo Ay, qué chido Mira, la ventura ¿Sabes cómo corres en medio? Ay, Dios mío La tienda me tiró mucho No me acuerdo, la verdad es la noticia Me acuerdo porque mi papá estaba trabajando ahí Ay, supongo que Esta es la más segura Ay, beso Esto está chingón Aquí comenzamos a bajar Pero luego Se divide el camino O sea, no es la misma subida No es la misma para subir Que para bajar Súper bien pese Mira, aquí estamos nosotros Arriba, ahí, justo Y estuvimos también aquí Bien afirmado Uy, qué bonito Ese foco me lo quiero llevar Para la casa Mira los chicos Cuando vas bajando Te van contando la historia El elevador curvo Las de luz 67,5 metros Órale Llegarán al mirador más alto Subiendo es Paloma Esta parte no sé por qué me da tanto miedo Pero miren, miren por favor Hacia abajo Hacia abajo Ay, Dios mío Esta parte de bastante miedo Porque esta rejilla está muy bajita Y este lado Y este lado te toca mirar Hacia el vacío Y arriba está La cúpula Estamos haciendo la fila Para poder bajar Con su sana distancia Ahí está demarcado Estamos escuchando ahí a la gente Porque por aquí suben Llegan hasta ahí arriba Porque vamos como entre las dos Capa de la cúpula Y el fondo Por donde se va a bajar Ahora viene otra parte difícil Ay, no los voy a olvidar Esos son divertidos Ay, qué lindas Yo tampoco voy a olvidar La bajada no se siente tanto No, pero de la suya Ay, ahí está el Monumento a la Revolución Miren, ahí arriba estábamos Mira, mira para arriba Sí Terrible, terrible Pero bueno, había que hacerlo Todo sea por la revolución Aquí vamos a recoger Vamos a ver si nos gustó Alguna de las fotos que nos tomaron Bueno, ya nos estamos yendo Del Monumento a la Revolución La verdad es que nos ofrecieron Una foto La foto en croma Pero estaban medio caros los paquetes Yo preferí tomar mis propias fotos Pero para ustedes es una súper buena opción Aquí también tienen si quieren Meter una moneda Y les van a salir ahí Recuerditos No, ya no, ya no... No, ya no Murió ¡Blessen! Gracias.